La Bañeza Hoy Buenas, soy Emilio García, director de La Bañeza Hoy y hoy nos hemos trasladado a la redacción del periódico local La Bañeza Hoy La Bañeza Hoy y La Bañeza Hoy Televisión que es este canal que tenéis en Youtube y os quiero hacer un breve reportaje de cómo funciona un periódico local y el gran mérito de esta semana explosión en la calle Alfareros Sí, bueno, tiene alguna errada alguien se fijará ¡Ah! Tiene una letra mal o ha repetido Sí, en portada, por ejemplo pero la explican El gran logro de un pequeño periódico local hecho en esta humilde redacción que como veis tiene dos ordenadores y no tiene más tenemos todavía un fax y básicamente somos dos personas yo y un chaval que os voy a dar a presentar a continuación que hace de reportero y repartidor Paperboy hemos reformado la figura del repartidor de periódicos americanos que va en bicicleta y lanzando periódicos a los chalés pues esa figura la incorporé yo a La Bañeza creo que seamos no sé si el único periódico de España que tiene esa figura pero somos el único periódico del mundo en muchísimas cosas hicimos el primer calendario del mundo mundial de los días mundiales aunque hubo gente que no lo entendía que era el sistema de la revista Pronto no sé cómo se grapaba ni cómo hacer el calendario bueno pero hoy no vamos a hablar de eso de nuestras anécdotas a lo largo de nuestra historia vamos a contaros cómo en la redacción de este periódico hemos conseguido dar noticias siendo un semanario pequeñito de 16 páginas venta a lo sumo cómo hemos conseguido dar noticias el mismo día que un periódico provincial por ejemplo hoy día Ario de León el gran periódico de provincias el mismo jueves 27 de octubre sacaba la noticia que nosotros también hemos sacado el jueves 27 de octubre aunque ponga periódico fecha de mañana este vídeo está grabado ayer pero saldrá mañana y el periódico La Bañeza Hoy edición especial la portada del periódico hoy va a ser esta y tenemos que añadir esta nueva página y añadir doble portada porque el pasado martes 25 de octubre a las 12 menos cuarto de las noches alguien nos avisó vía whatsapp a la redacción de La Bañeza Hoy que había habido una explosión instantes después el equipo de este periódico el que veis y el reportero nos pusimos manos a la obra mandé un whatsapp al reportero confirmé por el grupo de whatsapp con un amigo guardia civil que tengo jubilado que había pasado porque me dijeron lo primero ha habido una explosión La Bañeza ¿sabes algo? dije no estaba viendo la serie hermanos de antena 3 televisión tranquilamente en mi casa porque ya eran las 11 y media de la noche pasada 11.45 12 menos cuarto como acabo de decir pues instantes antes había producido la explosión de La Bañeza esta fue la primera noticia que dimos en nuestro blog nos confirmaron la noticia subimos la noticia al blog fuimos el primer medio de comunicación en dar la noticia y a lo largo de horas estuvimos actualizando la información según nos iban llegando los datos y podéis ver escritas las 5 actualizaciones de la noticia 5 5 actualizaciones de noticia con pocos medios con dos personas trabajando el chico este que tengo de reportero desde el lugar de la noticia y yo desde la redacción actualizando y publicando las fotos fotos como estas de los primeros momentos de los vecinos saliendo a ver que había pasado de la policía y la guardia civil llegando al lugar de la catástrofe porque la verdad fue un desastre había cascotes por todos los lados estas fueron las primeras imágenes que subió la bañeza hoy a su página web a nuestro blog de noticias como veis se trata de gente asustada la calle llena de cascotes y ahora se empiezan a ver llegar a la policía que es aquel resplandor del fondo pues en el primer avance habíamos informado no solo que había habido una explosión ya instantes después no eran las 12 de la noche o faltaba poco para las 12 de la noche cuando ya pudimos dar las primeras imágenes del lugar de la noticia nuestro reportero Adrián Santos estaba allí desplazado al lugar con su teléfono móvil y nos cuenta cómo fue su aventura hoy la formamos más gente y estamos aquí con uno de nuestros reporteros ¿se llama? Adrián Santos pero que estuviste hasta el final ¿no? sí, sí hasta el final todo el pleno ¿y cuando viste lo de la explosión ¿cuándo te enteraste? me avisó un amigo que vive en ese bloque dijo que había visto una explosión y fui a verlo a ver qué tal estaba y me encontré con todo ese percal hostia, menudo reporterazo que tenemos y te mandé te mandé ahí todas las fotos sí, porque llegaste en nada te había mandado yo el whatsapp en un minuto y dije yo saco la bici y estoy luego para allá dije, este estará ya claro durmiendo para ir mañana al instituto porque tenía clase y demás disponible 24 horas porque me dedico qué noticia que salga ahí estamos siempre bueno pues gracias a esto más de 6.000 personas habían visto a día de hoy jueves 27 de octubre cuando se está grabando esto hayan visto la noticia en nuestro blog en nuestro blog lo que hay de noticias que tiene más de 5.000 noticias bueno, tenemos 15 blogs tenemos si sumamos todas las noticias que hay en todos los blogs habrá más de 15.000 noticias subidas desde 2008 me parece que empezamos con la edición digital en nuestros blogs de noticias tenemos un blog para cada sección provincia comarca local el que visteis es el local sin publicidad sin medios con una pequeña cámara y con un teléfono móvil logramos dar la información y hemos logrado dar no sólo esta a lo largo de nuestros 23 años de historia hemos logrado dar informaciones en el mismo día la misma tarde sacar un periódico una hojita suelta como esta que añadimos al periódico de hoy y contando lo que había pasado esa misma mañana en la ciudad la bañeza hoy llevamos el periodismo en la sangre y hemos desde una pequeña relación como esta que tenemos a mis espaldas sin personal sin medios técnicos con una pequeña cámara de bolsillo y un teléfono móvil hemos dado información otros han tardado días en dar bueno ahora estoy peinado esta mañana cuando estuve grabando el reportaje estoy aquí en mi despacho estaba editando el vídeo y la última parte no se me grabó y es que quisiera poner en valor que un medio semanal un periódico con muy pocos medios un periódico semanal que pueda dar noticias como haya dado como hemos dado en el día o en el mismo día que las da un diario provincial pues tiene mucho mérito aunque la gente no lo sepa valorar muchas veces yo creo que en la bañeza no saben valorar que añadamos una hojita que sacamos hemos sacado suplementos el mismo día que falleció el músico el director de orquestas el maestro Don Alonso sacamos una hoja una separata especial porque acabamos de sacar el periódico hicimos como esta semana que añadimos una hojita doblada cuatro hojitas para dar una información de última hora del último momento y que conste que nuestro semanario nos han pedido pues la opinión de Zamora que es un periódico diario aparte bueno yo he colaborado con la crónica he sido becario en la crónica de León cuando estaba con el mundo el mundo la crónica yo he sido he mandado miles de noticias a diferentes medios de comunicación el faro astrogano el adelanto bañizano cuando tenía yo 16 años y hacía pinitos diario de León diario de León tiene en los años 90 98 un montón de noticias y reportajes míos y luego le he seguido como periodista en mi medio de comunicación he seguido mandando fotos y noticias al diario de León a León Noticias y León podéis encontrar varias fotos mandadas por La Bañeza Hoy a periódicos provinciales y digitales varios y dos apuntes ya antes de terminar noticias que hemos dado en este canal en La Bañeza Hoy Televisión nos han sido pedidas por Telecinco y por Antena 3 Televisión sí, sí, sí por ejemplo el reportaje de La Pradilla de Los Ocupas de la calle La Pradilla nos pidió Antena 3 noticias las imágenes muy cutres y al final vinieron a grabarla porque es que tal como se hacen estos vídeos pues es vergonzoso intentar pasar algo piensa que la gente que hay más edición que está más elaborado pero que va se hace con muy poquitos medios e Informativos Telecinco le he mandado a reporteras a una chica que es reportera noticias cosas que me han pasado a mí la última la peripecia del viaje la odisea de quedarme atrapado en en Emiratos Árabes justamente cuando empezó la pandemia hasta aquí el reportaje de hoy ya sabéis un poco más de cómo se hace un periódico lagral en una humilde oficina pequeñita con dos ordenadores que la verdad normalmente uso uno porque al principio éramos dos me ayudaba mi padre tuvimos a esta secretaria pero ya con y tuvimos esta correctora que ahora no salen tantas en ratas porque ya no nos llega ni para pagarla porque tenemos ocho anuncios semanales y con ocho anuncios no nos da para más pero aún así seguimos periódico en papel y la bañeza hoy televisión muy buenos días y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más videos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un video. Y si te ha gustado este video, dale un like.